¡Suscríbete al canal! No te quedas más que te crees en mi match Con tu mi mente y mi atención en la que gasto Lo dejo que va atrás Todavía tenemos a ti en ti No debes de más Me no te se cae Me te roba de tu boca a mi vida Desmino eso no es toque Ya te lo muestro Alcá ya te ves Toda la razón y por qué no encima quedas contento Haz todo lo que siento Con el poder de mi paso El piso de mi hijo El piso de mi hijo El piso de mi hijo Por esta parte nos opinamos Nosotros nos opinamos Visto, Сегодня con un poco de tanto Ya todo tenemos manos Bebo deAndy Quedita en equilibrio La visión Si, la visión La postura de mi hijo Me senta a ti Con соCT Sum nostra La visión Lo haciendo profesor Si, se, se. La postura de défili representando aquí veníte por aquí ¡Ey! 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 Desde que foco y piloto en el agua con hija del vientre de mi mamá Siempre por placerla Siente tu chica pa' tu pendejo con la orgullo y de los brazos por casa No te necesitamos para ver si las vayas son presenciales Voy a 24-7 ¡Ey! 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 Y, life beataxito y trap Afegusta entre todos Si me tengo smile y ombría ¡Oingenie se me parece que tenemos mucho mas para yo! Eeeeh! ¡Ey! 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 Era esta la quebra no leíamos en la quebra no sólo estamos de בכdal de emergencia local�들 a irnos Kangцииep uniyoranos por el medio dahTP como esto es Sri clásico No puedo ni a mi, no puedo ni a mi, no puedo ni a mi No puedo ni a mi, no puedo ni a mi Recorriendo beneficio, cuando este enicio Y bailando en mi piso, sacando el totalito Por un sitio piso, la misión La misión, la luz de mi, la postura del enci Representando aquí, aquí para mi, y para mi Trato de estar aquí, la misión La misión, la luz de mi, la postura del enci Representando aquí, aquí para mi, y para ti Aquí en el mundo, en el mundo, en el mundo Que te quede bien caro, vamos a dar la oportunidad De este momento, el mundo, el mundo Que se volvía a por la palabra que empezó Tengo dosis en Selene, mi hijo de corazón La misión, tengo dosis en mi La postura del enci Representando aquí, aquí para mi, y por mi Aquí me traigo desde aquí, la misión Tengo dosis en mi, la luz de mi, la luz de mi, la luz de mi y 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